Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en Valle de Ángeles, en una montaña, en el cual aquí vamos pues, vamos trotando. Hola, ¿qué tal? Oye, adiós, mucho gusto. Ajá, aquí vamos, trotando, y voy alcanzando a uno que anda acá, los compañeros. Hola, ¿cómo están? Parémonos acá, quiero ver este valle más allá. ¿Qué tal, don Oscar, cómo está? Aquí estamos, excelente. ¿Algún saludo? Un saludo a todos aquellos compañeros que andan haciendo la ruta también. Ah, ok, excelente, excelente. Don Oscar es el legendario del equipo GDM, así que saluda al equipo GDM. Kevin, ¿cómo estamos? Excelente ese clima. ¿Cómo se siente? Quiero hacer recorrido Valle de Ángeles, está muy bonito. Ah, qué bien, qué bien, excelente. Kevin Junior. ¿Qué tal, qué tal, todo bien? ¿Cómo se siente? Bien, excelente. Mándale un mensaje a Nicole y a Norland allá de España. Sí, los animo cuando vengan, que corran aquí, está bonito. Bueno, los vamos a traer a ser 21 aquí. Ah, que nos traigan tenis y todo para poderles igualar ahí la carrera. Hey, Kevin, ¿cómo estás? Mucho gusto, hombre. Encantado. Pucha, se decidió. Por fin, mire, por fin nos decidimos, pero no enamorados de este paisaje. No, qué bueno. Bonita experiencia. Qué bueno, algún mensaje a los jóvenes. Sí, motivándolos que hagan ejercicio, que el ejercicio es vida. ¿Cómo se siente ahorita? Ahorita al 100, al 100. ¿Ya sabe cuánto lleva? No, ya vamos como 7 kilómetros. Ah, 7, ¿y cuántos son? 21 es la meta. ¿Y lo va a lograr? No, y capaz hagamos más, más bien. Ah, me llega, me llega. Venga, aquí estamos, aquí estamos. Don Oscar, venga, respidámonos acá en la foto de la portada. Todos, miremos ahí. Qué vista muy adelante, tienen que quedar atrás para que los chiquitos puedan estar tranquilos. Aquí aparecen todos ahí. Ok, chao. Solo quiero decirles que perdonen a su prójimo de esos problemas del pasado. No lo traigan al presente. Para que no nos afecte el futuro. Así que, ¡saludas, juventud! Salud, excelente. Y a tú también.